Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, Kimmichongren, y vamos a traeros una skin de guardianes, que son... ...los poros astronautas. Bueno, poros astronautas. Y vamos a verlo, aquí. ¡Uno! Mira cómo vuela. Dos. Y otro más. Y esta, la verdad es que está bastante guapo. Es básicamente casi el mismo modelo que el de... ...que el original, que el poro. Pero bueno, tiene la variante esa de astronautas. Bastante guapo, aunque prefiero el de caballero. Vamos a ver ahora cómo se rompen. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Hay poros! Y se va como así, sin gravedad. Está muy guay. Pues bueno, espero que os haya gustado. La y favorita te la ayuda un montón. Cualquier cosa, ya sabéis, a Roboquimationcrane. Y... nos vemos. ¡Ahí 사랑an! ¡Ahí se va como así! ¡Uh! ¡Ahí se va como así! ¡Ay, cariño! ¡Ahí si va como así! ¡Ahí se va como así, a mi! Gracias.